Los sueños de un estudiante que quiere progresar Impulsa fuerte su barca que se echa a navegar Y lleva sus esperanzas mirando al cielo azul Amor, mi único cielo eres tú Estás llamando a mi puerta la hora de zarpar Resbalan por tus mejillas gotitas de cristal Si atrás de este dulce beso está un amargo adiós Perdón, me duele mucho corazón Tengo que caminar para poder hallar una vida mejor Reza por mí, por nuestro amor No te olvides de mí, adiós Los lágrimas van cayendo Como el atardecer Y ruegan con tu silencio que pueda yo volver Te juro cariño mío que salvaré tu amor Adiós Adiós Cuídate mucho corazón Tengo que caminar para poder hallar una vida mejor Reza por mí, por nuestro amor No te olvides de mí, adiós No te olvides de mí, adiós No te olvides de mí, adiós Tengo que caminar para poder hallar una vida mejor Reza por mí, por nuestro amor No te olvides de mí, adiós 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 Gracias,lines